Él es el capitán de los piratas del sombrero de paja a bordo de su nuevo barco. Ellos son Luffy y el Touzan Sony. Vemos que es el número 114 de esta colección. Vemos que es una edición especial y vemos la pegatina de la Winter Convention del 2022. Así como el nombre del personaje o del conjunto en total en la parte de abajo. En el primer lateral pues tenemos parte de la ventana transparente. Vemos el número pues de esta figura de esta colección. Vemos el logotipo de Funko Pop. Vemos estos detalles como de un mapa. Vemos igual una imagen de la figura en la parte de abajo. Bastante bonito. Muy bonita la caja con estos detalles del mapa. La verdad es que me encantaron. En la parte de atrás pues tenemos ya el mapa bastante grande. Que esto ahorita vamos a checar que viene dentro de la caja. Vemos el logotipo de One Piece. El logotipo de Funko. Una imagen de la figura. Su número. Y otras figuras que pues forman parte de esta misma línea. Así como la página pues de Funko Pop. Para que vayas a registrar a tus Funkos. Y el logotipo de Toy Animation. Y en el otro lateral tenemos la ventana transparente. El nombre pues de esta figura con el barco. El Toe San Soni. Vemos también pues el logotipo de Funko Pop. Y su número. Y pues está muy padre. En la parte de arriba vemos la ventana de transparente. Vemos la imagen de Luffy. Y el logotipo de Funko Pop. Y ya fuera de la caja pues. Así es como viene la figura de Luffy con el Toe San Soni. Que la verdad está muy padre. Porque viene bien protegida pues. Esta figura Funko Pop. Ahí vemos que el blister lo cubre prácticamente todo. Y además trae un pequeño mini pedazo de blister. Que viene colocado en lo que serían las banderitas del barco. Entonces se ve bastante padre. Y también nos incluye esta escenografía tipo mapa. Que es la que habíamos visto previamente. Pues en algunos lados de la caja de este Funko Pop. Y bueno pues. Ya fuera de su prisión de plástico. Así es como viene esta figura Funko Pop de Luffy. Que la verdad está muy padre. La neta el barco se ve bastante genial. Se ve muy detallado. Y pues me gusta mucho todos los accesorios. Que se ven ahí colocados. La verdad es que a pesar del pequeño tamaño. Tiene muy buen detalle de escúpido. Yo le dejé este pedazo de blister. Porque la verdad habría que cortarlo. Para poder sacarlo. Y pues como lo voy a regresar a la caja. Pues dije mejor se lo dejo. Para quitarlo si sirve pues de protección. Vemos que tiene un detallado bastante bueno. Obviamente no trae ningún tipo de sombreado. Pero la figura tiene un excelente pintado. Eso si vemos a Luffy en la parte de adelante. Obviamente no está a escala verdad. Pero pues prácticamente lo que nos trata de representar. Es a Luffy pues tripulando este barco. No tiene ningún tipo de articulación del Funko. Así que prácticamente eso sería todo de la figura. Y pues bueno. Aquí ya tenemos ya posado. Por decirlo de alguna manera así. Pues nuestra figura Funko Pop de Luffy. Y el Toe San Su. Que la verdad está muy padre. La verdad es que se ve muy genial. Es una figura que pues. A pesar de que no tiene ningún tipo de articulación. Se luce tal cual es. Porque vemos que el barco tiene una representación. Bastante fiel a lo que vemos en su versión animada. Incluyendo pues los detalles y los colores. Y además que pues vemos a Luffy en la parte de adelante. Obviamente no está a escala. Porque vemos pues a un Luffy bastante grande. Pero prácticamente si nos trata de dar la idea. De que él es el capitán de los sombreros de paja. Entonces está muy padre. Se ve muy genial. Y pues me gustó mucho. Esta figura pues es exclusiva de la Winter Convention del 2022. Me parece que hay dos stickers diferentes. Este es uno. Y me parece que existe de otro evento. El mismo barco pero con otro sticker. No cambia absolutamente nada. Eso me pareció ver en la página de Funko Pop. Pero pues prácticamente solamente el costo. Creo que la otra figura es un poquito más elevada de costo. Mientras que esta creo que está como en dos mil pesos. Algo así. Entonces es una figura bastante padre. Ahí si no quieres gastar mucho. Pues fíjate en el tipo de sticker que vas a comprar. Para que no tengas que desembolsar. Pues exceso de dinero por una figura que pues tampoco lo vale. De esta versión de los barcos en este pues esta edición de Funko Pop. También existe del Going Merry que también pues lo tengo por ahí. De hecho ya lo habíamos puesto en un atrapado entre cajas. Me parece que me lo regalaron el año pasado en Navidad por mi hermanita. Entonces por ahí debe de andar. Lo voy a buscar para poder revisar. Y así tener como los dos barcos pues de esta edición. Estaría padre que Funko Pop pues más adelante lanzara pues otros barcos piratas. Porque la verdad es que en lo que es el mundo de One Piece. Los barcos piratas pues tienen digamos pues una estructura bastante interesante. Hay algunos que se ven muy planos, muy aburridos. Pero existen otros que si tienen detalles bastante buenos. De esta figura o al menos pues el barco como lo vemos en el anime. Lo que es el león o sea las mandíbulas se abren para revelar un cañón. Y lo que serían pues la melena de león se gira. Para poder hacer que el barco vaya curso hacia atrás. En caso de que tengan que escapar de algún enemigo. Entonces está muy padre. La verdad es que está muy genial. Este barco lo creó Frankie. Obviamente no solo con ayuda de otro de sus amigos. Pero prácticamente pues la idea vino de él ¿no? En cuanto al diseño. Y la verdad es que se ve muy bonito. Vemos que tiene así unos arbolitos. Está muy genial. La verdad es que el concepto de esta figura Funko Pop. Se realizó bastante bien. Y estaría padre que más adelante pues colocaran estos barcos. Con sus respectivos piratas en versión Funko Pop. La figura Funko Pop de Luffy y el Towson Sunni. Pues salió a la venta en el 2022. Y según la página de Funko. Dice que tuvo un buen lanzamiento en el 2023 de este producto. Existen dos versiones. Ya lo cheque. El sticker que yo tengo. Pues es de la Winter Convention de la de 2022. Mientras que el otro pues es de la Comic Con Experience del 2022. Aparentemente es más caro el de la Comic Con Experience. No sé por cuánto. Porque ya en la página de Funko no aparece el precio de esas dos versiones. Pero bueno. Ahí tú puedes investigar. Yo creo que sí está arriba como de los dos mil pesos. Yo creo que sí está costó como dos mil doscientos. Yo creo que la otra pues debe estar arriba de ese costo. Y pues aquí le coloqué estos efectos de olas marinas. La verdad es que quedó muy padre. Lástima que no le pusieron. Pues aunque sea un fondo marino abajo. Se hubiera visto genial. Pero bueno. La verdad es que me gustó mucho esta figura de Funko. Y dinos a ti que te ha parecido esta figura de Luffy y el Towson Sunni en su versión Funko Pop. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales. Compártenos. Danos like. Y nos vemos en el próximo video de este tu canal. Toys Gallery News. Yo soy Josh. Y me despido. Hasta la vista colectores. Bye. ¡Suscríbete al canal!